Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy Review de la gala 2 de Tu cara me suena 9 aquí en mi rinconcito musical Anoche pudimos ver en la televisión la segunda gala De Tu cara me suena en esta edición número 9 y como dije cada sábado iba a venir aquí a hacer la review A dar mis puntos y lo primero de todo es de ley decir que bueno más que decir es daros las gracias Por esa acogida a la review del primer episodio me demostrasteis que bueno por lo menos de momento Os interesan estas reviews así que estoy encantadísimo así que gracias 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 Y bueno llegamos a la segunda gala 9 nuevas imitaciones aunque realmente fueron 10 porque hubo un invitado Y bueno pues una gala que en líneas generales voy a hablar antes de ir actuación por actuación Me gustó un pelín menos que la primera gala creo que hubo un poquito de peores en líneas generales Imitaciones pero bueno eso es un poco a cada uno pero a mi en líneas generales creo que disfruté más De esa primera gala pero bueno no pasa nada en el vídeo de hoy lo diré después pero veréis cositas nuevas A la hora de dar las votaciones pero eso será un poquito más adelante así que comenzamos con la primera actuación El primero en actuar fue Russell que imitó a Danny Martin y lo que me pasó en esta actuación fue que primeramente Físicamente no lo veía mucho había cositas lo intentaron pero bueno y me ha pasado con como 3 participantes en esta gala Que había partes que en toda actuación se notaba que intentaba imitar bastante y yo eso siempre lo valoro Porque luego puede que no te salga pero se ve el intento y en partes lo veía pero en otros no tanto Con lo cual he dicho ay cuánto le pongo, cómo ordeno a estos 3 que me han pasado un poquito lo mismo Y finalmente no es una mala actuación pero Russell esta semana se queda con el 7 El segundo que salió a imitar fue David Fernández que bueno imitó a Opus Yo me vi la actuación porque sinceramente no conocía a este grupo, conocía la canción Pero no conocía un poco la actuación de la que iban a imitar Y bueno yo primeramente dije pero que en qué idioma está cantando, en élfico Digo yo no sé si es que Opus lo hacían así a postas pero luego lo vi y no Entonces yo no sé que estaba cantando, luego bueno no era una actuación muy agradecida También hay que decirlo pero en general fue una actuación que no me gustó mucho Y mi votación para él esta semana es de un 5 La tercera en actuar fue Lydia Bosch Bosch o Bosch, yo le llamo Bosch siempre pero Manel le llama Bosch Con lo cual bueno ahí lo dejo Que imitaba a Beatriz Luengo con el Training Bip No era Training Bip, era más bien original y copia Training Bip es solo cuando le ayudan Y a mí lo que me pasó es que físicamente la caracterizaron tan bien Que a veces decía es que está Beatriz Luengo Cuando luego se fue y la enfocaban en los sofás Tanto a mi novio como a mí Para mí estaba súper bien Y en la actuación físicamente tuvo todo el rollo de Beatriz Luengo Ya luego cuando apareció Beatriz Luengo y eran las dos tan parecidas Es que me encantó Ahora vocalmente yo no vi del todo a Beatriz Luengo Sí que lo intentaba Y es de ese trío de concursantes con Russell Que me pasó un poquito lo mismo Entonces estaban un poquito ahí Que a ver qué puntos, qué no puntos Y finalmente a Lydia Bosch le doy un 8 Tras Lydia Bosch vinieron Los Morancos Que imitaron a Ricky Epovery Y lo que me gustó fue que a pesar de que lo hicieron divertido Un poquito tirando la comedia Se vieron o lo hicieron un poco más comedido Que la semana pasada Y eso para mí ya es de valorar Imitar lo que es imitar Bueno, se quedaron ahí ahí A mí no es de mis actores favoritas Pero creo que sí que lo hicieron un poquito mejor Que la semana pasada Por lo tanto mi voto para ellos es de un 6 Vamos ahora con María Pelae Que imitó a Miley Cyrus Y yo tenía muchísimas ganas Porque así como con Nati Peluso Sí es cierto que la podía ver No que lo tuviera fácil Pero sí que era más su rollo, etc Aquí estaba en las antípodas Y sinceramente me pareció muy buena imitación vocal Sobre todo Había partes que las hacía iguales En otras se le iba un poquito más Pero en líneas generales me pareció brutal Lo que hizo Y corporalmente yo sí vi a Miley Cyrus Mi novio no tanto Pero yo sí que la vi mucho Así que no me arrepiento Y mi puntuación para ella Nuevamente es de 12 Vamos ahora con Eva Soriano Que imitó a Georgie Dan Y cómo son las cosas Que esto lo grabaron antes Del fallecimiento de Georgie Dan Y bueno, sirvió como homenaje Aún sin ellos pretenderlo Y le doy la enhorabuena a Eva Soriano Porque me pareció una imitación Muy, muy buena Al igual que la semana pasada Me quedó un poquito frío en esta Creo que hizo un grandísimo trabajo De cara De voz De movimientos De todo A mí me encantó Creo que se merecía más puntuación Y por lo tanto en este canal De mi parte Se lleva 11 puntos Turno ahora a hablar De hablar de Agonei Que imitó a Pitingo He de decir, como ya he dicho 3 veces Que a mí Pitingo Es que lo siento mucho No me gusta Pero eso no va a interferir En mi votación Y es el tercero del trienio De a veces te veo, a veces no Creo que sí Agonei en esta ocasión Trabajó en no salir su voz No así como en la semana pasada Y fue un buen resultado ¿Tan bueno como le pareció al jurado? Para mí, no Porque había partes que sí Pero otros giros Eran muy difíciles No le quitó valor a lo que hizo Agonei Entonces entre todo esto Se me quedó una actuación buena Decente Pero yo no vi todo el rato A Pitingo Pero bueno, aún así Mucho mejor que la semana pasada Y mi puntuación para Agonei Es de 9 Vamos ahora con Loles León Que imitó a Cecilia Y me pasó con ella un poquito Lo que me pasó con los Morancos La semana pasada Que lo llevó a la sátira A la comedia por la comedia Vale, se te puede caer el remo Pero de caerse el remo Como a montar ahí una No, yo lo siento mucho Amo a Loles León En la primera gala fue de mis favoritas Pero en esta gala A mí lo siento mucho Pero me pareció bochornoso Un poco todo el conjunto Así que lo siento mucho por Loles León Pero para mí en esta gala Se merece el 4 Y se guardaron el numerazo Para el final Ya no por imitar o no imitar Sino por el despliegue Nia imitó a Lil Nas X Con ese temazo que es Montero Y sinceramente era un reto muy difícil Porque primero un cambio de sexo Es muy difícil Pero luego es que Nia Suele cantar bastante arriba Y este chico es para abajo Entonces se podía lucir poco A veces se parecían bastante Otras no tanto Pero a mí corporalmente Y como el trabajo que hizo Me pareció muy muy bueno Tanto, tanto como para ganar la gala Para mí no Pero se merece una buena puntuación De mi parte Y por eso le doy el 10 Y ahora sí Como he dicho al principio Tengo que darle las gracias A Mario, mi novio Porque me ha hecho unos gracias Muy bonitos Para los rankings Tengo que pedir perdón Porque aún estoy acostumbrado No sé dónde señalar Para que aparezca Por donde va a aparecer en pantalla Así que ese señalo para el otro lado Perdonarme Y ya para la siguiente Lo tendré cogido Prometido Pero bueno Yo creo que no me voy a equivocar Crucemos los dedos Así queda el ranking semanal De Tu cara me suena En la gala 2 Como habéis podido ir comprobando Pero bueno Así a modo de resumen Así Ha quedado Y en esta ocasión Bueno Pues como Como Suele ir siendo habitual Hubo un invitado Jesús Nava Que imitó a Charles Abadnur O como Esto porque yo no sé decir el apellido Es un cantante Que yo imito Velas Canto Y fue una gran imitación La verdad Estuvo bastante bien Y él me sorprendió No lo conocía mucho Solo un poquito Sabía que era deportista Etcétera Así que estuvo bien Y en este vídeo Ahora sí que sí Hay un acumulado Entre lo de la semana pasada Y esta semana Así que Mi ranking general De Tu cara me suena Queda así Como podréis pensar Obviamente Pues María Pelae Está en lo alto Porque 24 puntos Para mí En las dos galas Ha sido la mejor Le sigue Nia Con 19 Que ha tenido Dos buenas galas Después irían Russell y Eva Soriano Con 18 Y bueno Ahora hay bastantes empates Porque con solo dos votaciones Pues es fácil que haya empates Pero luego se irán rompiendo Así que nada Ya dejo aquí la libretita Vuelvo a reiterar Las gracias Por vuestros Además No solo por las visitas Sino porque me fuisteis Comentando vuestros tops En los comentarios A mí eso Me encanta Así que nada Tendremos nuevas imitaciones Para la semana que viene Así que nada más Si os ha gustado el vídeo Le podéis dar a like Os podéis suscribir Para no perderos Ninguno de estos vídeos También le podéis dar A la campanita Para que no os perdáis Ninguno de los vídeos Mis redes sociales Aparecerán por aquí Os podéis suscribir Para leer y ver Todo lo que pongo por ahí Y nada más Yo me despido Hasta un nuevo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!